Bueno, aquí estamos en el zoológico de Panamá, Sumit, por si no saben, aquí hay muchos animales, por allá hay un monito, es un mono, sí hay unos monos, también hay un museo de la águila arpía, tienen que verlas, una belleza, también aquí estamos viendo una calle de muchas hormigas, que unas van, otras regresan, pero si se fijan bien, todas las que regresan tienen comida, mucha o poca, también y todas las que están, unas están yendo derecha, otras izquierda, y bueno, ¿y qué hacen con esas hojas? Con esas hojas, se las comen y las mastican, luego las escupen, creo, las escupen, ¿verdad? Sí, 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 escupen y luego hacen unos ojos, y luego hacen unos ojos, ¿dónde está muerto? Entonces, eso que lo muerden produce un hongo, lo que lo muerden produce un hongo, y entonces, eso se lo van comiendo y también a veces van acumulando para, para, para comérselo, y también lo acumulan para lugares de invierno, lluvia y, y bueno.